Es una primera reunión de carácter informal desde nuestro punto de vista porque aún no hemos asumido nuestra función para la cual nos ha elegido la gente. Una vez asumido vamos a tener ya una reunión formal, institucional con nuestro viceintendente que es la autoridad natural del cuerpo deliberativo. Pero creo que ha sido muy positivo poder tener este primer diálogo, poder explicarles lo que consideramos que va a ser la herramienta fundamental de una gestión institucional en procura de lograr los objetivos de trabajo que nos planteamos y cumplir con las expectativas de la gente. La herramienta fundamental va a ser el diálogo, la herramienta fundamental va a ser la participación y también el consenso. Desde nuestros diferentes puntos de vista, desde nuestras diferentes posiciones, es un consejo que tiene una composición heterogénea pero creo que va a ser homogéneo junto con el Ejecutivo en la consecución de los objetivos que nos plantean. Nuestra mayor apertura desde ya para que podamos tener un trabajo conjunto con los señores concejales en todas las áreas y aspectos que consideren ellos que sea pertinente desarrollar, más allá de su tarea específica, la de legislación, la del contralor y la de la gestión. Ofrecerles desde ya nuestra más amplia colaboración y apertura de quien les habla y de todas las áreas del Ejecutivo Municipal y una mecánica de trabajo que nos permita estar permanentemente en contacto con la gente para atender su demanda y para ver de qué manera en forma conjunta cada uno desde su ámbito de trabajo llevamos adelante las acciones pertinentes para satisfacer esa demanda. Quedamos en mantener un diálogo permanente que nos permita avanzar en cada uno de los temas que se vayan planteando. Yo creo que la construcción política que demanda la sociedad moderna exige de la participación activa, real, de un compromiso verdadero de todos los sectores. Esto no significa que todos vayamos a pensar lo mismo, no tenemos por qué. Pero que cada uno desde su ámbito, cada uno desde su posición política contribuya a la consecución de los objetivos, que eso sí, ahí debemos estar todos juntos. Sumamente positiva y era muy necesaria. Estábamos aguardando que finalmente se pudiera dar, que nos pudiéramos sentar el cuerpo de concejales que tiene un abanico muy amplio de sectores, gracias a Dios, integrado por diferentes sectores políticos, donde va a haber mucho debate, donde ya lo está habiendo. Los que estamos acá estamos porque la gente nos puso, este es el consejo que la gente eligió, este es el intendente que la gente eligió y entre todos tenemos que hacer la mejor gestión para nuestra ciudad. El intendente desde lo ejecutivo y su equipo y nosotros desde lo deliberativo, poniendo lo mejor de cada uno para que tengamos la mejor ciudad, la ciudad que todos queremos tener. La gente tiene que saber que acá va a haber debate, discusión, estaremos o no de acuerdo, ninguno llega hasta este lugar para destruir, para entorpecer o para retrasar el crecimiento de la ciudad. Todos, absolutamente todos, y en esto estamos todos de acuerdo. Creo que es lo único en que estamos absolutamente de acuerdo, queremos lo mejor. Cada uno tendrá su infronta, lo discutirá a su manera, pero ha nacido un diálogo que esperemos poder hacerlo bien fluido con el intendente, con el viceintendente y con todo el equipo que va a trabajar en la municipalidad, a quien de a poquito iremos conociendo y entre todos, más la ayuda del vecino, que permanentemente se va a estar acercando, no me cabe duda, al consejo y al municipio, esta ciudad la vamos a construir entre todos o no la hace nadie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!